te 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 Máhalo te que hui, coi pente, tala, coi valentines, tepkila lo tuyesú, E te kau fika y penai, fau coi menfé, voici no leleí, vaena e ngahi, Manta maa alahi, ouka, kaka e Stacey, fai hoa nga, Tu keu analiso mei, olunga pas, mai keta uhai, ave kia babe kene kukii, Hau soltisulu, ou e toi hui, inu pesiana, o te fe hui ho sino, Baby yo ku su ulo, ulo ke kolo, se haka adeo, ulo toko, se fine, Bekoe angelo, lalo, koena, tauta, tepile, baby te getari aki, amike huo pochi, si anna hui Baby kiki faqa lole lole, valentine mo koi, unu mena aki mole, Wou wou pekoe, baby e hakii mio mio, toho tuvo y siinoo, enne faqa tu tuuni niimoo, Paa alahi, beto e ulo, Fanon, fanon o mai, o kui henlai uki elan hossi, mihi hii maja nge kihemi, YouTube iho ulu kevili viini, kui kui taa toa kiin tokkanga, Molo molo kao hossi no, kefasi, tau hele ike hossi mai, enne silini hossi no, Baby he pon, oku ha, manifi, mata keisi, Kohe tinto le ee koi, kui ni koi, ilo toni, Ai mua ke tahoa, kuo ta haka unonga, Talu e kutumo, e kumou, siu 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 soa, maa hame i mea fefe ikon, Sioko asio, kuhangeo ke mata e sauni, Suu suu puisi, mai e steisi, kai hangean te siu a moitkosi, Baby kii faaka lole lole, valentaine mo koe, Unnu mennä ake mole, we vau pekoe, Baby he hakii mio mio, toi fu 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 y sino, Enne fa kattu tunne ni maa, maa alahi, beto e ulo, Maa mei vai he o ku vela vela vela, Unnu a te koe afi afi afi, Baby mio mio mio, Vema peke ke maa, maa alahi, koe peipi vua aki, Peipe as manifi he kui kaifi e kengi, Peipe motolo, koe peipi lo yolo, O, o ku i hena e uki ho si kafi, Taluta lua maa jange e kiheni ho fo y sino, O ku polo polo uto, toi hatu li ke ulo ulo, Tak, ta ma de bihe, o ku puho valentaine peke aho, Kou faka toka ngai ho o mio i ta faki, Pita maa he kau kengi ho fu ouho, Asi ko e hae mio ke maa peai, O ke nuf pe voi api, o mi ritui tu iho sino, O ku fu ungi nila, o ku vi ka fi, Baby kii faaka lole lole, Pala enDyne mo koe, Unu mena aki mole, Po po pekoi, Baby kii faaka lole lole, Pala enDyne mo koe, unu mena aki mole, Po po pekoi, Baby, hay aquí mío mío No es como voy sino En el pacto tú ni ni más Má a la inveto de ulo Flipe in the mix, toko